cayó el gallo, nadie nos cree que qué onda mira, aquí está el papá, qué le dijo cuando habló nada, no creía y me dijo, hey estaba trabajando por una camioneta porque empezamos a la pulga, en esta nos fue bien despacito muy lento ya, pero nos entendieron, le dimos más largas, más largas y que va saliendo el gallo, lo sentimos por la compañera que no ganó ¿cómo se llama Stephanie? bueno no salió, ganó pero no nos contestó pero ahorita aquí el gallo fue el ganador aquí está el papá, qué piensa usted que lo miro que anda como más emocionado que él andamos de vuelo es una bendición que les cayó, salgo ahí que le haya ahorrado un gasto y hasta ahorita que le miró a aquel persona dijo, no, sí, sí es verdad no, a qué me va a creer una camioneta así nomás que te la lleves, una playera yo nunca estuve, cuando estuve en 16, a los 16 andaban ni en bicicleta yo andaba yo, mira, caminando, ahí corre y corre pueden comprar a menores de edad, siempre les digo, su papá se va a llevar sus placas se va a llevar el papeleo, el papá, la mamá, mayor de edad, no se los podemos dar a él está que se pela el gallo está que ella quiere hacer llantas, no? todos quieren ganar, yo entiendo, a todos quieren ganar sí, no gané, porque esto, porque el otro qué suerte, verdad yo que le tengo que dar la troca a él, te gustó, estoy contento, muy apenas se pagó lo que les digo a él él miró, ya estaba lento, si no está despacio en la pulga, traté de que fuera ahí en la pulga nomás, de que se la ganaran ahí en la pulga dos que tres compraron afuera, pero fue puro, poquitos, tres, no muchos pero fue ahí, casi, casi, paquita Houston la que sigue, si le vamos a dar, más disposición afuera ¿se va a prestar o no? yo lo miro que ya usted la va a traer a tomar la vida callando que tiene acá para que la lleve a la escuela ¿para dónde pasa a ir? no, Houston todavía ¿para Houston todavía? ahí estamos a cinco minutos a la escuela no, ok, ok, ok allá van a darla en la calle área la van a ver ahí nomás ¿tienes gozo? miralo eh, qué vale ¿tienes gozo de la vida? ahí la van a darle acá está más emocionada la novia si, no, pero si, no, pero si, no, pero no, si, no, si, no, si, no, si no, si, no, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no cuidado, cuidado no, pues felicidades muchas felicidades, sí de verdad felicidades muchas felicidades al gallo que se anima a comprar, es que a veces una playerita y la traes, cualquier cosita y se ira un gusto, queda que se la gane se la ganaron, gracias y sigan participando ¿qué andamos y qué dices tú? ¿apoco la creen? no, no la creen, es que la verdad no con una playerita nomás, ya se puede ganar la otra siguiente troca sigan ocupándonos, sigan siguiéndonos ahorita no anda el kilo el gallo, pero ya lo conocen, todos lo conocen pero ahorita anda, ando normal ando, ando, ando ahorita anda de Peter Parker el gallo como ya saben manda, síganos comprando, sigan siguiéndonos porque viene otra, viene otra y más otra, es nueva, es nueva, otra troca nada más que no le digan a su tía está bueno, gracias, muchas gracias disfrútela, disfrútela cuídela, 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 cuídela quisiera una mira, 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 que la prenda estaba en la oferta de cash pero ya aquí ya dijeron que no ya mismo, crezco, la va a prender, crezco, la va a prender la troca tal vez como otra vez, él me dijo, no hay cash, no hay nada, no hay nada no hay nada no hay nada como anda, está chido o qué no hay nada no hay nada no se lo pierde ¡que va! no hay nada vamos a la pautación ahorita lo damos para un niño cortanos vámonos 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 supuestamente es de aquí en Kyoto no, 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 no hay que dejar el video sigan comprando gente sigan comprando todo esto es real si no se la creen pues ni modo ahí está la suerte ahí está suerte, muchas gracias ahí estamos muchas gracias de verdad de corazón muchas gracias por todo de verdad ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cuál es la chica? sí, claro que sí ¿cuál es el cabello de los brazos? ¿cuál es el cabello de los brazos? ¿cuál es el cabello de los brazos? sí no, no me preocupes antes le leí una caquilla ¡ah! ¿qué más? ¿te escucha nada? yo no lo veo bien contento ¿qué? es el contrato no es el cabello falsito bueno, es un cabello de los brazos yo no lo veo bien contento yo no lo he